Sí. Buenos días, buenos días a todos aquí otra vez en otro episodio de Content Conversations. Estoy haciendo esto cada día durante un mes para hablar sobre el marketing de contenidos, cómo atraer tu propia audiencia, cómo generar tráfico, cómo generar leads a través de tus contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy Fernando Labastida. Yo soy parte de un grupo de emprendedores, de freelancers, de mercadólogos que estamos buscando cómo mejorar nuestro marketing digital, pero no solamente mejorar nuestro marketing digital, sino que cómo podemos independizarnos de los azares, de las redes sociales, de Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram y generar nuestras propias audiencias que no dependen de cambios políticos o cambios en las tarifas de publicidad, de pauta pagada y de estar constantemente teniendo que poner una publicidad en redes sociales o en Google, etcétera. Y así nosotros portarnos como que si fuéramos nuestro propio medio de comunicación, nuestra propia revista, canal de televisión, radio y así tener una lista de preclientes. Tu audiencia es tu lista de preclientes. Ahora, en este episodio voy a hablar sobre los beneficios del marketing de contenidos y voy a comenzar. Entonces, lo primero, la primera, el primer beneficio del marketing de contenidos es que atraes tu propia audiencia, tus propios suscriptores. Ya estuve hablando un poco sobre eso. ¿Qué es atraer tu propia audiencia? Cuando atraes una audiencia en YouTube o tienes muchos likes en tu página de Facebook o tu audiencia en TikTok, pues eso es una audiencia que escucha tus contenidos, tus audios, ve tus videos, leen tus blog posts. Entonces, Pero en la realidad del asunto es que eso es una audiencia que es parte de esa red social, ¿no? Entonces, si tú tienes muchos seguidores en Facebook que te siguen a ti y que en la en su mayoría consumen tus contenidos. No es realmente tu audiencia, estrictamente hablando, eso es audiencia de Facebook. Si tú tienes muchos seguidores, muchos miles, decenas de miles de seguidores, cientos de miles de seguidores en TikTok, o si tienes miles y miles de suscriptores en YouTube, tampoco es tu audiencia. Es tu audiencia en el sentido de que sí consumen tus contenidos, ven tus videos, eh, pero no es tuyo porque es de la red social en el que están. Entonces, como dijo Brian Clark, de Copyblogger, eso es tierra rentada. Entonces, ¿qué es atraer tu propia audiencia? Pues, atraer tu propia audiencia es sacar a la gente de esas redes sociales para que lleguen y consumen tus contenidos en tu propio web, tu propia página, sitio web. Eh, leen tus artículos, si puedes incrustar tus videos de YouTube o de Vimeo en un, en un blog. Ahí ven tus, tus audios. Eh, si ven, si, si consumen tu podcast en iTunes o en Spotify y lo puedes traer también a tu blog post, ahí están consumiendo tu contenido. Pero la manera más poderosa de tener tu propia audiencia es a través de suscripciones en tu newsletter. Que se suscriban a tu newsletter. Si tienes un newsletter almacenado en una plataforma de email marketing como MailChimp, ConvertKit, RD Station, Doppler, Infusionsoft, Aweber, lo que sea, esos son tuyos. Esas, esas plataformas son tuyas. Tú los rentas a ellos. O sea, cuando digo rento, o sea, tú pagas. Entonces, tú tienes acceso a tu audiencia. Es tu base de datos. Tú sabes cuáles son los comportamientos de tus, de tu gente. Sabes su correo electrónico, su nombre. Eh, sabes qué es, en qué es lo que hacen clic, qué es lo que no hacen clic. Los puedes segmentar, los puedes conocer a fondo. Y además es mucho más fácil poder vender a una audiencia de suscriptores. Entonces, vale la pena atraer tu propia audiencia. Cómo lo hace cualquier medio de comunicación, cómo lo hace Expansión, cómo lo hace Reforma, CNN.com en español, Forbes. Tú también puedes traer tu propia audiencia. Y eso es muy poderoso porque te lo puedes llevar contigo a donde sea. No importa lo que pasa con Facebook y Tik Tok y ahorita Trump está a punto de quitar a Tik Tok de los Estados Unidos. Y imagínate los, 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 las personas que construyeron grandes audiencias en Tik Tok. Ahora están a punto de perder esas audiencias por los azares de que ellos, esos no son sus propiedades. Ellos no son dueños de Tik Tok. Ellos son dueños de su propia propiedad. Entonces, eso es la ventaja del marketing de contenidos. El primero es atraer tu propia audiencia. La segunda ventaja es que es un activo cuyo valor sigue aumentando. Y aquí me pongo a pensar en cuando compras una propiedad para construir una casa. Compras la propiedad para un precio, por un precio, es un precio X. Construyes una casa y después aumenta de precio. Y después de un tiempo, vamos a decir que mantienes bien la casa. Y después de cinco años lo vuelves a vender y de repente aumentó de precio. Es igual con el marketing de contenidos cuando lo tienes en tu web. Los blogs que tú escribes, por ejemplo, ahí siguen y siguen y siguen. Y especialmente si haces un buen trabajo en optimizar tu página web, tu blog para máquinas de búsqueda como Google, Bing, Yahoo. Pueden seguir aumentando de valor, subiendo a la primera página o si están ya en la primera página, pueden seguir ahí. Yo, yo me acuerdo que yo hice una serie de contenidos sobre cómo entrar al mercado de los Estados Unidos. Si eres una empresa de tecnología de América Latina. Entonces, cuando tú buscas en Google cómo entrar al mercado de los Estados Unidos o cómo vender software en Estados Unidos. Son artículos que yo escribí hace 10 años y todavía están en la primera página de Google. Sigue aumentando. El valor sigue ahí. En cambio, cuando tú publicas un post en Facebook, pues desaparece después de cuatro horas. Si tú publicas algo en Instagram, 24 horas. O sea, y si tú pones publicidad, pauta en cualquier red social o en Google, si paras de pagar dinero, eso ya desaparece. Entonces, ¿qué es lo que prefieres? Algo que tienes que estar constantemente poniendo esfuerzo para que sigue generando tráfico o algo que escribiste una vez, optimizaste, hiciste mucho trabajo un día y sigue traiéndote tráfico. De hecho, YouTube, que es una red social y es una máquina de búsqueda, también tiene el mismo efecto. Tú puedes crear un video que es muy popular y sigue traiéndote tráfico después de años y años y años. Pero bueno, entonces, el segundo beneficio es que aumenta en sigue aumentando valor tu marketing de contenidos. El tercer beneficio es que el contenido es la esencia del marketing digital. Y por qué digo que es la esencia del marketing digital? Pues el marketing digital es cuando estamos abstrayendo la relación con posibles clientes. Cuando digo abstrayendo es que en vez de estar ahí en el mercado interactuando con el carnicero, con la que con la marchanta que vende verduras o que estamos ahí saliendo y vemos a nuestro vecino, a la persona que es dueña de la tiendita de la esquina. No tenemos esa conversación cara a cara en redes sociales o en nuestra página web, en digital. Entonces, la manera de poder gestionar esas relaciones es a través del contenido y es la forma que nosotros tenemos de hablar con nuestro de nuestra comunidad, con nuestro mercado objetivo. Y cuando hablo de marketing de contenidos, no estoy hablando nada más de que estás publicando contenido y es una conversación de una vía. Es una conversación de doble vía, porque se supone que cuando estás creando contenidos, estás creando contenidos para un nicho de mercado, un grupo, una comunidad. Y es una verdad que para para ellos es necesario, tus contenidos, no? Entonces, también debes de poder escuchar a tu a tu gente y a sus grupos de Facebook o sus grupos de LinkedIn. Si ellos te responden a un correo que mandaste comentándote algo, preguntándote algo o diciendo Oye, por qué no publicas algo al estilo? Eso es esa conversación que tienes, no? Entonces, el contenido es totalmente necesario para poder dar la cara de tu empresa, no? Para que para que tu página web no sea nada más una una proyección fría y formal de una empresa. Es una forma de tú tener esa conversación con tu gente y poder hacer esa empatía que haga un engagement, que 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 acerca a tu empresa de una manera muy humana con tu mercado objetivo. Ok. Número cuatro. Te ayuda a a a generar confianza con tu mercado objetivo. Y cuando digo confianza, digo que que antes de que alguien compra un producto tuyo o compra un servicio tuyo, es muy importante que tengan confianza en ti, que no los vas a que si ponen que que si ellos ponen una tarjeta de crédito en un formulario que no le vas a robar ese número de tarjeta de crédito, que no le vas a robar su dinero, que le vas a entregar un servicio o un producto de calidad y que no les vas a engañar. Es muy importante poder generar esa confianza antes de entrar en cualquier relación comercial con tu mercado meta y los contenidos son una de las herramientas más poderosas para poder generar esa confianza. Y por qué? Porque en el marketing de contenidos tú eres generoso, tú estás practicando el, 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 una, una característica que Robert Cialdini, un psicólogo de negocios de marketing, dijo que es la reciprocidad. Cuando tú vas, cuando tú das valor, tú regalas algo que realmente ayuda a la gente, no? Como creo que hubo un parábalo de Jesús que, 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 que vio a una persona muriéndose de hambre en el, en el camino y él le dio de comer, no? Eso es ayudar a alguien. Entonces, con tus contenidos estás ayudando a la gente, dándoles consejos gratis, enseñándole un, en un tutorial, cómo hacer algo que ellos no sabían cómo hacer antes. Eso es ser generoso con tu tiempo. Eso es compartir tu, 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 tus conocimientos profundos de un tema con alguien que no tiene esos conocimientos. Y eso va, eso, eso te lleva muy lejos en generar confianza con tu audiencia. Y es como, por ejemplo, si tú vas al mercado y vas a comprar una carne para hacer, para hacer la comida. Y la persona que te, que te vende la carne de repente te dice, oye, sabes que aquí te voy a pasar en un, en este papelito, la receta que me dio mi abuelita de niño para hacer sopa de carne de res. Es la, la receta secreta de la familia, pero te lo quiero dar a ti porque yo creo que a tus hijos y a tu familia le va a encantar. Eso es una forma de generar confianza, de dar un poco más de lo que la gente te espera. Entonces, el contenido es una forma de que ellos ven, tus clientes ven quién eres, el valor que tú le das y así generar confianza de, para que, para establecer esa, esa, ese ambiente propicia para, para crear una relación comercial con tus clientes. Entonces, ok. Número cinco, te ayuda a establecer autoridad en tu mercado. Eso va, va muy de la mano también con, con la confianza. La autoridad es cuando la gente te ven a ti como experto, pero no que te ven a ti como algo, alguien más alto que ellos y que tú, tú eres la autoridad en que ahora sí vas a sentarte y vas a hacer lo que me vas a obedecer. No, ese tipo de autoridad no, sino que autoridad en el sentido de que yo soy el que, el que conozco muy bien qué es lo que tú necesitas. Yo conozco, yo, yo como proveedor, hablando de ti como proveedor, yo como proveedor te conozco a ti y como sé mucho de mi materia, yo sé qué es lo que te va a ayudar a, a, a quitar el dolor, a, a mejorar tu negocio o a mejorar tu salud. Yo soy experto en lo que estás buscando. Entonces, al compartir tus contenidos y, y, y vamos a, vamos a tomar un ejemplo, vamos a, a, a hacernos caso de que eres un entrenador de, 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 de ciclismo, ¿no? Tú eres un coach de ciclismo y quieres enseñarle a, a, a tu mercado meta de que tú eres autoridad en el ciclismo. Entonces, cuando tú publicas videos en, en YouTube y después los pones en tu blog sobre cómo mejorar tu rendimiento en el ciclismo, cómo hacer ejercicios muy específicos para, a, a, hacer más fuerte tus piernas, que te ayudan a ser más rápido en el ciclismo. Como, eh, la, eh, la manera más eficiente de ser aerodinámico con tu bicicleta, etcétera. Estás mostrándole a un, a una persona que quiere mejorar en el ciclismo que tú eres el experto. Y eso, combinado con lo anterior de que le estás generando confianza, esa combinación de autoridad y confianza de que eres la confianza. Eres generoso y tú das valor para ayudarle sin pedirle nada a cambio. Y, ah, mostrando autoridad, mostrando todo lo que tú conoces, eso es también muy beneficioso para poder generar esa relación comercial. Y, y, y facilita, ah, eh, en el corto plazo, eh, una, un ambiente de compra en el que tus clientes van a estar, van a estar más disponibles para comprar lo que, lo que tú estás vendiendo. Bueno, ok. Número seis. Puedes crear una marca de contenido. ¿Y qué es una marca de contenido? Una marca de contenido. Cuando tienes una marca, es que, eso quiere decir que la gente conoce tu empresa. Eh, o si tienes una marca personal, la gente te conoce a ti. Eh, eres conocido en, en tu medio, redes sociales, la gente habla de ti, eh, etcétera. Entonces, cuando creas una marca de contenidos, eso quiere decir que, que si tienes un blog, por ejemplo, una revista virtual o, o, o lo que sea, que tus contenidos se convierten en la referencia del tema, ¿no? Entonces, si tú te especializas, si, otra vez, si tú eres un coach de ciclismo y tú, eh, publicas diariamente o en una, eh, en un ritmo regular en el que la gente empieza a esperar tus contenidos con ansias, eh, conviertes a tu canal de contenidos en, en, en una marca. En una marca en sí, ¿no? Entonces, eh, eso es muy valioso porque la gente que, los, los, los ciclistas, los miles y miles de ciclistas alrededor del mundo que quieren aprender más sobre el ciclismo, pues, lo primero que van a pensar es en tu canal de ciclismo de YouTube. O en tu blog de, de ciclismo en tu, en tu blog, ¿no? Entonces, tu, tu, tu contenido se convierte en una marca de contenidos y eso obviamente te va a beneficiar a ti cuando al, cuando al final del, del día vas a venderle algo. Ya tienes esa audiencia que acudieron a ti porque alguien más le comentó, ah, tienes que ir al, al blog de ciclismo de, de Juan. Es el mejor de, de, de los contenidos sobre el ciclismo. Número siete, eh, creas un mejor cliente y, este, y cuando hablo mejor cliente es que en primer lugar, si ellos consumieron, si un prospecto, ah, llega a tu página web y consume dos, tres, cuatro blogs, eh, cuando ya llega el momento de comprar, pues ya, ya saben un poco más sobre ti, tu filosofía, sobre tu, 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 tu. Lo que tú le quieres convencer sobre tu punto de vista del mundo. Entonces, es más propicio en ser un mejor cliente y, y, y tomo el ejemplo de HubSpot. HubSpot que es el, el, el creador del software, eh, para inbound marketing. De hecho, HubSpot inventaron, inventaron, acuñaron el término, eh, inbound marketing. Y, este, la gente que, 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 que lee, que consumen los, los blogs de HubSpot sobre inbound marketing, son mejores clientes de HubSpot. Compran su plataforma, saben ya muy bien cómo usarlo, no se quedan apantallados. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya compré este software y no sé qué hacer. No, 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 no. Cuando consumen su blog, ya saben cómo usarlo, en qué aplicarlo, eh, etcétera. Al mismo tiempo, también puedes usar el marketing de contenidos, no solamente para atraer nuevos clientes, sino que para seguir, ah, deleitando y educando y, 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 y. Trayendo valor a tus clientes actuales, los que ya te compraron, ¿no? Entonces, el marketing de contenidos lo puedes usar para darles tutoriales sobre cómo usar tu producto o darles tutoriales sobre los, las otras características del producto. Entonces, por ejemplo, una vez me acuerdo que yo compré una cámara medio complicada de Canon. Canon era una M, M500 o algo así, o N100, no me acuerdo muy bien. Eh, y, y me, me daba cuenta que había muchas características de la cámara que yo no sabía cómo usarlas y que ni, ni, ni siquiera que existían. Y, y me hubiera encantado tener, eh, un blog de Canon, eh, que a, eh, a cada rato me estaban mandando un correo, eh, con, con artículos del blog sobre las diferentes formas de poder usar la cámara, las diferentes cosas, como por ejemplo, cómo, a, a, enchufar un micrófono a la cámara, cómo tomar mejores videos, eh, cómo combinar videos con fotos, etcétera. Y, y, y también, pues, puedes usar el marketing de contenidos para compartir tu, tu, tu propósito, lo que tú crees del mundo, eh, tus creencias, y así crear como un tipo de, de enlace emocional con tus clientes. Eh, número ocho. Bueno, los contenidos, en el marketing de contenidos, te ayuda a posicionarte en Google, y eso es súper importante. Como dije antes, cuando, cuando hablé sobre cómo los contenidos te puede ayudar a aumentar de valor, eh, que sigue aumentando y sigue ahí. En mi caso, yo tengo artículos que escribí hace once, diez años, que todavía siguen en la primera página de Google. Eh, eso se consigue a través de la optimización, de, de optimización para máquinas de búsqueda, para SEA, SEO, perdón, SEO. Optimizar para Google, Bing, Yahoo, otras máquinas de búsqueda, Google principalmente. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Google? Google, como proveedor de servicio de búsqueda, quiere darle los mejores resultados a sus usuarios. La gente que va y busca, eh, eh, ¿cuál es la mejor bicicleta para una carrera de ciento sesenta kilómetros? O, o cómo perder peso usando bicicletas o algo por el estilo. Eh, Google quiere, eh, está buscando siempre el mejor contenido, el mejor artículo para darle a esa persona. Y entonces, si tú escribes o, o, o creas el mejor contenido sobre un tema y haces, eh, todo el trabajo para optimizar la página, de que las imágenes sean, que cargan rápidamente, que están todas las palabras claves estratégicamente distribuidas a través del artículo, de que hay mucha gente que le hagan link, etcétera. O sea, pues ahí estás posicionando tu marca de contenidos y además tu marca de tu empresa en Google y eso te va a ayudar a posicionarte en Google. Los buenos contenidos son clave para posicionarte en Google porque Google se alimenta a través de contenidos. Número nueve, puedes mejorar tus productos, eh, o crear nuevos productos a través de una audiencia que atraes a través de tus contenidos. Y este, yo quería dar, eh, un ejemplo recientemente de, de, un ejemplo en México. Eh, eh, acabo de hablar con un amigo mío que, eh, ese amigo trabajaba en una de las, de las, de los medios de comunicación. Más importantes de negocios en México. Y como, y este, este medio de comunicación tenía un servicio de, de, de poder crear contenidos personalizados para diferentes empresas. Entonces, le, 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 se le acercó a una empresa de tecnología, a, a la empresa de mi amigo, a, a esta revista de negocios. Eh, y les, y les, y les pidió, oye, me pueden ayudar a crear una comunidad para profesionistas en mi industria, ¿no? Entonces, eh, estos eran profesionistas en un departamento muy particular, eh, de las empresas mexicanas. Entonces, eh, mi amigo, eh, junto con el, eh, el personal de la, de la, de la revista, creó una página web totalmente dedicado a, 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 a darle las necesidades de ese nicho de mercado, de ese, de, de ese, eh, de esa profesión. ¿No? Y entonces, a lo largo de los años, creo en dos años, lograron obtener cincuenta mil suscriptores. Y a través de esos cincuenta mil suscriptores, ah, ganaron mucha inteligencia, ganaron mucha inteligencia sobre las necesidades de esa profesión. Cuáles eran los artículos al que más picaban, al que más visitaban, cuáles eran los, eh, los correos que ellos mandaban diciendo, oye, este, puedes escribir más sobre esto porque me, me tengo dudas sobre esto, etcétera. Entonces, eh, uno de los beneficios del marketing de contenidos es que tú puedes ver a través de las analíticas de tu página y a través del feedback que te dan directamente cuando ellos reciben correos tuyos en tu, en tu newsletter, eh, tú puedes saber cómo piensa tu audiencia. Entonces, eh, regresando a la historia, eh, esta empresa de tecnología, a, a raíz de la inteligencia de estos cincuenta mil, eh, profesionistas que se suscribieron a este blog, y de, de hecho, el blog no estaba bajo el nombre o la marca de la empresa. Ellos lo hicieron aparte. La, la empresa estaba ahí, pero ellos crearon un, un blog, una revista virtual totalmente con otro nombre. Crearon un content brand, pero no pusieron en la marca o el brand de la empresa. Pero bueno, a raíz de la inteligencia que ellos ganaron sobre, sobre estos profesionistas, crearon una aplicación de software diseñado especialmente para ellos, pero lo, lo, lo interesante es que no, no, triunfaron. O sea, se convirtieron en la mejor aplicación para este nicho de mercado, para esta profesión en particular, porque ellos ya sabían las necesidades de su mercado a través de los contenidos. Y eso, eso, eso se ha repetido muchas y muchas veces. Eh, hay casos, por ejemplo, el de Brian Clark con Copyblogger, que han podido construir, eh, grandes audiencias a través de los contenidos. Y a través de la, del engagement, de la inteligencia que pudieron, eh, sacar de los usuarios, de los suscriptores, crearon cursos, crearon softwares, eh, crearon, eh, otros productos que todos esos productos tuvieron éxito. Ninguno fracasó. Y eso es súper importante porque una de las, de las, de las, de los grandes razones por lo que fracasan las empresas, los startups, es que crearon un producto que el mercado no quiere. O crearon un producto con las características que no van con lo que necesitan el mercado. Dice, yo, un, un emprendedor dice, yo quiero crear este producto porque me fascina y yo estoy obsesionado con esto. Y yo creo que como a mí me gusta, a mi mercado le va a gustar. Entonces, finalmente lanzan el producto al mercado, pagan publicidad en Facebook o en Google para que la gente lo compre y nadie lo compra. Y los pocos que sí lo compran deciden no, ya no usarlo porque no llenan las necesidades que ellos tienen. A cambio, cuando tú tienes una audiencia a través del marketing de contenidos, tú sabes ya qué es lo que ellos necesitan. A través de, de, de la actividad que tienen en tu blog, cuáles son los artículos más visitados, los comentarios que te dejan en redes sociales o en tu, en tu blog. Y también lo que ellos te contestan cuando tú les mandas un newsletter. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo, yo tengo un newsletter, tengo ya como 17 ediciones que he mandado en los últimos meses y he visto que tengo más retroalimentación positiva sobre una de las ediciones de un tema que habla sobre hoy es el mejor momento para lanzar tu newsletter. Eso ha generado más interés que cualquier otro de mis ediciones de mi newsletter. Entonces, yo creo que me voy a empezar a enfocar más en ese tema. Y finalmente, puedes diversificar tus ingresos. Y eso es la gran ventaja de poder hacer una estrategia de marketing de contenidos como que si tú fueras tu propio medio de comunicación. Entonces, los medios de comunicaciones, ellos ganan dinero a través de sus contenidos. La forma tradicional de un medio, de un periódico, un canal de televisión, estación de radio, revista, es ellos ganan dinero a través de la publicidad que la gente coloca en su medio. Entonces, vas viendo tu telenovela favorita o el noticiero y después de siete minutos hay una pausa y llega un comercial, un anuncio. Entonces, eso es, ellos pudieron hacer eso porque ellos tienen una audiencia que pueden monetizar. Entonces, eso es una de las diez formas que tú puedes tener para monetizar tu audiencia. Y hay otras formas. Por ejemplo, puedes vender tus productos o servicios. Puedes vender tu contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, vender contenido premier, vender libros, vender cursos o puedes entregar un newsletter pagado. Déjame ver algo aquí. Ah, puedes vender un newsletter pagado. También puedes, este, otra forma de monetizar tus contenidos. Puedes ayudarle a tus clientes a comprar más de tus productos o a comprar los productos más caros. Hay una, hay una empresa que, que en Estados Unidos que se llama TD Ameritrade, ellos son un fondo para ayudarle a los que quieren invertir en la bolsa de valores. Puedes abrir una cuenta con TD Ameritrade y empezar a comprar acciones, vender acciones, etcétera. Ellos tienen una revista que la gente ya tiene, ya hicieron las estadísticas. La gente que lee esa revista y aprenden mejores formas de, de, de comprar acciones y vender acciones y de poder hacer dinero en ese, en ese rubro. Se dieron cuenta que las personas que leen esa revista usan más su plataforma y gastan más dinero en la plataforma de TD Ameritrade comparado a los que no consumen la revista, ¿no? Entonces hay muchas formas de diversificar sus ingresos y eso yo creo que es muy importante, especialmente en estas épocas de, 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 de la pandemia, que muchas empresas se quedaron sin, sin clientes, especialmente los restaurantes y otras empresas que dependían de la presencia física de sus clientes. Entonces, eh, muchas empresas han quebrado porque solo tenían un fuente de ingresos, pero cuando tienes una audiencia, eh, que, que pudiste construir a través de tus contenidos, puedes monetizar tu audiencia de muchas formas y no depender de una forma de hacer negocios o de una forma de hacer dinero que puede, tal vez puede evaporar de un día al otro, eh, por los azares del mercado o de la naturaleza. Ok. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a regresar mañana a la misma hora con otra lección sobre marketing de contenidos y nos vemos pronto.